Aquí aprovechando el wifi Si se queda la conexión es porque el wifi se acabó Estoy en Centreville Por la Saint Catherine Entonces estoy grabando este live para que Vean un poquito más De como yo veo Montreal La Saint Catherine es una de las avenidas muy populares Y es muy turística Es por eso que van a encontrar muchas Muchas Casas de souvenir Eh perrito Muchas casas de souvenir De recuerdos De casas de cambio Vamos a aprovechar todo lo que el wifi nos lo permita Este wifi es de la ciudad de Montreal Entonces tu puedes estar por aquí en el Centreville Revisar que te vas a poner en Halloween Ahí se ve Algo ahí se ve Ahí se ve mejor Porque pronto será Halloween Una tienda Apple Como les decía es una ciudad Una calle muy muy turística Por eso van a encontrar muchas tiendas de renombre Y muchas posibilidades Y creo que esto es más de como veo Montreal Suscribanse al canal si no lo han hecho Denle like si les gustan los videos Hay muchísimos videos de su interés Entonces los invito a revisarlos Y continuamos con Montreal Gracias